¿Qué tal equipo de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy les voy a traer algo súper súper bueno, un airdrop potente, un airdrop buenísimo de la parte de nuestros amigos de Binex, que en principio los primeros airdrop, porque son como dos airdrop buenísimos, y el primero, como justo lo mencioné en un audio de Telegram, para eso siempre te recomiendo que te puedas unir al grupo de Telegram, ya que ahí paso la información siempre de primera mano, y es que nosotros nos van a regalar 0.10 bitcoins cada día por 20 días, es decir, nos van a regalar hasta 2 bitcoins totalmente gratis, no hay que invertir, no hay que hacer un swap ni nada por el estilo, simplemente tenemos que visitar la página de Binex, que se lo voy a dejar en la descripción de este video, y dar clic a un botón, nada más, aproximadamente como está el precio un poco bajo, 0.10 bitcoins serían unos 6.431 dólares, que van a dar como una pool totalmente gratis, todos los días, y lo que tienes que hacer es ir a esta página nada más, igual si no tienes una cuenta en Binex, te recomendaría que te registres, ya que la segunda promoción, o mejor dicho, el segundo airdrop, viene de la mano con un registro, así que si no tienes cuenta, te viene muy bien, y si ya tienes cuenta, también te viene bien, porque te lo voy a explicar, y en este apartado nosotros tenemos que predecir cuál va a ser el precio de bitcoin el día de mañana, y nos van a dar entre 2 bitcoins en los próximos 20 días, ¿cómo tenemos que hacerlo? Simplemente tenemos que acertar en el precio de si va a subir o va a bajar, nada más, no hay que decir cuánto va a subir, el dólar exacto, el punto, el céntimo, no, 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 simplemente hay que decir cuánto va a ser, y ahora si tú aciertas 10 días seguidos, o sea, has tenido como una suerte, has tenido una flor en donde ya tú sabes, por 10 días vas a participar en otra pool adicional de 50 mil dólares, o sea que aquí ya son pocas las personas que logran acertar, y acá te va a decir predicciones de 0 a 10 días exitosas, entonces lo único que tienes que hacer es a base de puntos vas a poder entregar un punto a cuestión de si va a subir o va a bajar, ¿cómo ganan los puntos? Como puedes ver, de manera gratuita tienes que ganar el punto visitando esta web, o sea, solo por visitar ya tienes un punto, y con este punto te permite poder participar de si va a subir o va a bajar, entonces tienes el apartado de trading, que ojo, para las personas que están en mi copy trading les viene muy bien, porque solo necesitan 3 mil dólares en volumen, no en capital, simplemente en volumen, que eso lo conseguimos en cuestión de minutos, y vas a generar hasta 35 puntos, que vas a poder ir esto aumentando sin caso te interesa, y luego, bueno, luego tienes el apartado de spot, por si compras algo, te ganas otros 300 dólares de comisión, y vas a poder participar en más puntos, ¿no? y así sucesivamente, pero el que más nos importa, como le dije, totalmente gratis, es en el daily visit, yo, en lo personal, dentro de mi canal de telegram, creo que voy a postear todos los días, como que mi predicción, ¿no? de si va a subir o a bajar, para poder beneficiar a la comunidad, y aparte de eso, poder estar en el top de mejores predicciones, cosa que así podemos, quién sabe, ¿no? ganarnos esta pool de 50 mil dólares. Ahora, ¿cuántas personas creo que van a participar aquí, diarios? porque no creo que van a ser muchas, y es que alrededor de 2.500, entre 1.000 a 2.500 personas, y ya en el otro airdrop, que voy a decirles en unos minutos, les voy a explicar por qué son ese monto, o sea, por qué me rijo entre 1.500 a 2.000. Entonces, por ejemplo, ahorita el precio de Bitcoin, como lo estoy viendo, está en 64.000, o sea, va a subir o va a bajar mañana, yo creo, personalmente, siendo 20 de abril, cerca del halving, la volatilidad, o sea, esto depende de cuánto tú lo estés viendo ahora. Por ejemplo, yo le doy en subir, y puede que, no sé, en unas horas, a ti te aparezca acá otro precio, y decidir si va a subir o va a bajar. Bien, como lo estamos viendo en un gráfico de prácticamente 24 horas, vamos a utilizar un gráfico de una hora, para saber el día de mañana si esto va a subir o va simplemente a bajar. Igual, tú tienes, por ejemplo, si tú dices, oye, ¿cuánto va a demorar esto? Acá dice, dos horas, justo quedan para el halving, así que si estás viendo este video, probablemente ya se haya dado este evento macroeconómico muy, muy importante para la historia de Bitcoin. Entonces, como pueden ver, yo no tengo nada. Entonces, yo creo que el precio, ¿no? Actualmente, como estamos viendo, la tendencia, el soporte gráfico de una hora, con volumen creciente, yo creo que va a subir. Y acá te sale el número de personas que están participando. Entonces, yo le voy a dar acá, clic en Rise, le voy a poner más uno, y así de simple, ya yo estaría participando y solo tendría que esperar al día de mañana para que me den el premio. Acuérdense que van a dar 0.10 bitcoins, más o menos unos 6.500 dólares. Entonces, vamos a abrir la calculadora y vamos a dividir 6.500 dólares entre, digamos, un número de participantes de 1.500 personas. O sea, solo por presionar acá, me estaría llevando como unos 4 dólares 30, más o menos. Yo no lo voy a vender mi Bitcoin, por lo cual voy a ir sumando. Y si sigo calificando muy bien, dentro de 3 días, si acierto, ojo acá, si acierto, voy a llevarme una pool aparte, adicional. Así que me viene muy bien. Esto sería con el tema gratuito. La segunda promoción de Binex que tienen acá, y que justamente lo recomiendo con mi grupo que tenemos acá en el Copy Trading, totalmente gratis. Nos está yendo muy bien. Por ejemplo, tenemos un 10% de ROI, creo que solo llevo 3 operaciones. Bueno, los dólares no tienen nada que ver, porque eso depende del capital que tú tengas, pero nos está yendo muy bien en el tema de rendimiento de operaciones. Aquí podemos ver los historial de trades. Tengo uno abierto, que no aparece acá porque lo tengo oculto, pero tengo uno abierto en short. A pesar de que he dicho que Bitcoin va para arriba, tengo uno abierto en short, porque las altcoins dan muchísima volatilidad. Y como puedes ver, nos hemos llevado un profit de 16%, 20%, 4%. Es sencillo. Si quieres saber cómo poder estar en mi Copy Trading, en la descripción de este video te voy a dejarte un enlace de Telegram. Ahí están simplemente los pasos que hay que seguir. Y bien, dicho esto, en la segunda fase nos vamos a poder ganar hasta 35 dólares. Aquí no hay sorteo, nada. Simplemente completas la tarea y te dan los Bitcoins 72 horas después del evento. El evento finaliza el 23 de 3 de abril, cerca a finalizar este evento. Lo único que tienes que hacer es, nos dicen acá, haz un depósito inicial neto de 100 dólares y vas a ganar 5 dólares así por la cara automático en Bitcoin. O sea, yo creo que como digo, si estás en el Copy Trading y has depositado más de 100 dólares, ya tienes esto. Aquí no hay que invertir, no hay que hacer swaps, no. Simplemente luego tienes que hacer un depósito y si no te gusta, te retiras y ya tienes tus 5 dólares en Bitcoin totalmente gratis. Entonces, para eso tienes que registrarte. Le voy a hacer clic acá y como pueden ver, ya estoy registrado. Ojo, estos son para usuarios nuevos. Usuarios nuevos que están en el proyecto. Y luego tienes otra opción de que, por ejemplo, si haces futuros, vas a poder participar. Y lo bueno acá es que acá te dice el número máximo de participantes y las personas que ya están participando. Entonces, acá puedes ganar hasta 30 dólares por si mueves un volumen de 6.000 a 60.000 dólares en lo que es futuros. Y como digo, acá en mi grupo de trading, nosotros estamos viendo más que esa cantidad en la gran parte, por lo cual creo yo que esto se haría en un 2x3. O sea, prácticamente muy muy sencillo. Así que, aparte de eso, van a sortear un Bitcoin. Ojo, un Bitcoin para las personas que completen ambas tareas, porque puede que algunas completen una y luego dejen otra. Si completan ambas, van a poder calificar en un Bitcoin aparte. Así que chicos, espero les haya gustado este video. Yo creo que es un video super bullish en el cual nosotros nos van a poder dar con el simple hecho de las predicciones totalmente gratis entre alrededor de 5 a 10 dólares todos los días por acertar el precio de Bitcoin.